Es un punto de información. Por supuesto que estamos tratando la ley que llegó a la Asamblea con el carácter de urgencia económica, no otros temas. Ni en el documento, ni en la exposición, se me aclaró el punto referente, a mí no se me aclaró de la lectura y de haber escuchado, el tema referente a los exportadores habituales. Además, cuando el ponente mencionaba que habrá devolución del impuesto a la asería de divisas, reducción de 10 puntos del impuesto a la renta y reinversión de utilidades, con un descuento importante. Pero no se mencionan a todos aquellos exportadores habituales. Me explico. Cuando se exportan, se lo hace con bienes y servicios. Y hay exportación de bienes, y todos entendemos. Pero hay exportación de servicios también. Me estoy refiriendo, presidente de la Comisión, al sector turístico, aquel que el gobierno dice que quiere empujar. Por lo tanto, mi consulta, y por eso es un punto de información, se refiere a si están incorporados dentro de los exportadores, también aquellos que hacen servicio turístico. Porque el sector turístico tiene que gastar, tiene que invertir, tiene que importar bienes para poder servir precisamente a quienes hacen uso de esa importante gama de la economía. Y no nos olvidemos que hay que ser competitivo, aún en aquellos bienes que son exportados de servicios. Porque debemos ser competitivos contra nuestros vecinos, Colombia y Perú, en el servicio turístico. Porque tenemos que abaratar también, o no encarecer, mejor dicho, aquellas actividades turísticas que es la industria sin chimeneas. Primera consulta, señor presidente de la Comisión, si es que el sector turístico va a tener también, o tendría también, aquel beneficio de no tener que pagar, o de no hacer los pagos, como los restantes exportadores habituales. Y la segunda, y con esto concluyo, lo referente a las cocinas y cocinetas de gas. He hablado con aquellos miembros de la línea blanca. El problema no es reducir del 100% al 50%, no más. El tema está en que la madre ecuatoriana cocina con gas. En que debería hacerse, por último, una previsión, si no se lo quiere eliminar totalmente, aquel 100% del impuesto a los consumos especiales. Hacerlo paulatinamente. Pero el proyecto, de lo que entiendo, y me sabrá explicar el ponente, solamente dice 50% y flat. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Vamos a necesitar otra reforma, para que finalmente las cocinas y cocinetas de gas vuelvan, como era hasta hace dos años, a 0% de impuesto de consumos especiales. Porque no es un consumo especial el consumo del gas de cocinetas y cocinas en el país. Esas dos consultas. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor presidente.